Y bueno, ¿dónde estamos? Al 15 de mayo este programa tenemos un total de un millón 317 mil 822 aprendices, jóvenes que han sido beneficiados, que han sido tocados por el programa y a los cuales les hemos cambiado la vida. Y bueno, de estos total de beneficiarios llaman la atención también que tenemos una diversidad de personas con diferentes niveles educativos, lo cual nos habla también de la realidad de la población juvenil en México. El 43 por ciento de los beneficiarios, las y los beneficiarios del programa tienen preparatoria o bachillerato, el 26 por ciento tiene secundaria, el 10 por ciento tiene primaria, el 17 por ciento tiene una carrera universitaria y el 4 por ciento tiene una carrera técnica. Y esto es muy importante señalar porque por una parte estamos apoyando a jóvenes que quizá no tuvieron la oportunidad de llegar a la universidad, hubieron truncado sus estudios, no pudieron terminar por cuestiones ajenas a ellos.